Cuando su vida vino a dar Yo no sabía cuánto dolor yo le causaba En mi vivir yo caminaba Hasta que un día su dulce voz a mí me habló Señor, no quiero nunca más vivir sin ti Yo quiero caminar contiguación Hasta el final Señor, bendito Salvador Guárdame siempre Hasta que vengas Yo quiero estar Señor, junto a ti Señor, no quiero nunca más Vivir sin ti Yo quiero caminar contiguación Hasta el final Señor, bendito Salvador Guárdame siempre Guárdame siempre Hasta que vengas Yo quiero estar Señor, junto a ti Amén 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 Gracias.